Y bueno gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video Solamente quería ponerlos un poquito en situación sobre este video de DayZ Y bueno, todo comenzó, fue todo lo que nos pasó con un personaje Y bueno, comenzó cuando Cuchi y yo nos juntamos, nos fuimos de paseo como siempre por ahí Y bueno, ya empieza la acción, no quiero adelantarles nada, pero solamente recordarles Pero hay momentos en los que dejo de grabar y en ese preciso momento, pues, comienza la puta acción, ¿sale? Entonces, esto que van a ver fue todo con un personaje Y nada, solamente eso, que de repente no se darán cuenta por qué nos dispararon, lo que sea Pero es porque he dejado de grabar y en ese momento nos atacaron Así que sin más gente, los dejo con el video, ya saben, dejar su like, suscribirse para más Nos vemos en el próximo, chao, chao, motherfuckers Si, 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 es acá abajo, acá abajo Como por la iglesia, pienso Si, aquí es Uff, esos tiros son como de spotter Si Voy a sacar franco Teníamos que echar un vistazo primero Persona aquí abajo, eh El pueblo de enfrente, Kuchi Si, pero están más al izquierda, eh Kuchi sigue recto, al pueblo de enfrente, al pueblo de enfrente Por la casa de la muerte, hacia el frente Trata de irte por la derecha de la colina, brother Vale Ya, ese ahí el frente, ese ahí el frente Ya Afirmativo, Kuchi Vale ¿No has visto o no? No, 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 pero de ahí viene Oh No, cerquita, eh Si, si, ese es ahí al frente, en ese pueblito Ha de haber una base por ahí o algo Si, 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 ese es el granero Si Vale Ten cuidado que puede que haya gente por ahí Por ahí se están pegando, eh Por ahí Volto a cuidar, eh Si, si, si Si, si Puede que sea el puto granero, eh, Kuchi Puede, eh Puta balacera, tío No, por el bosque No, el bosque no es ahí Bueno, en la parte de arriba no hay nadie Que se puede subir Vamos, Kuchi Ya, es aquí, es aquí, es aquí Es aquí como en el granero, eh Vale, si, si, están aquí, están aquí, Kuchi Un muerto por A la izquierda del granero Están dentro del granero, brother Pero tiene que haber alguien por fuera Si Vale, ve un tipo, ve un tipo, Kuchi Creo que lo he matado, eh Está a la izquierda, está a la izquierda Mochila roja de, 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 de Niño tonto En los pinos, Kuchi, ten cuidado Me han pegado, me han pegado Me retiro un poco, eh A vendarme Vale, buenísima Hay alguien más, Kuchi Me tengo que vendar Si, si, te curo, te curo Voy contigo Retírate un poco, brother Si, si, te curo, te curo Tranquilo, tranquilo Estoy contigo Tranqui, tranquilo Voy a cargar ¿Estás operativo? Sí Ábrete por la derecha, brother Vale, ten cuidado Ten cuidado Ahí hay, ahí hay más gente Me voy a ir a los pinitos Que están como a la derecha Kuchi A la derecha del, del granero Le he impactado Creí que lo había matado Por eso le dejé de disparar Kuchi Tiene que haber mínimo uno más Kuchi Es que no sé si el tipo ese Que lo he llegado a matar O que es inconsciente Es lo que me ocurre Ten cuidado Estoy por la línea de árboles Llegando casi al granero Estoy pegado al granero, eh Kuchi Tiene que haber uno vivo Dentro del granero, brother Es una base, Kuchi Es una base Es una base Por eso había los tiros Es una base, brother El tipo sale a mierda ¿Te disparan? He disparado ¿Tú has disparado O te disparan a ti? No, no Me han disparado No, no Es de acá de la derecha Kuchi De la derecha Y aquí hay uno de los árboles Ahí arriba Cuidado de la base Ha sido de más aquí Kuchi O donde estoy apuntando No lo veo, brother Tampoco Estoy observando Pero Estás como corriendo hacia mí Regreso con el granero ¿Qué era que has disparado el tipo cuando estaba por la zona del tío que maté? ¿Eh? ¿Te disparan? Sí, han disparado, tío Pero no sé de dónde Muévete, muévete Esto se ha ido aquí Literalmente aquí a un lado Es aquí adentro Es aquí adentro, Kuchi Han disparado de aquí de la base, brother ¿Están dentro, o? Sí, están dentro Cuidado, ten cuidado Le están disparando a alguien Están disparando como de alguna rendija Oh, vale, vale Veo los pies del tipo Está aquí la Kuchi Está en la mera esquina el tipo Aquí arriba Sí, sí Aquí en la esquina tiene zapatos verdes De los Converse Está arriba En la esquina aquí arriba Aquí dentro de los pinos Estás pasando por un lado mío Ah, vale Vale El tipo está aquí adentro, en la base ¿En dónde? Hay más gente Son varios, Kuchi Son varios, eh Mira, lo veo, lo veo Ay, sabatón Están poniendo música de sabatón ¿Y eso? He matado a otro Kuchi En un pino Estoy herido Estoy herido, brother ¿Hacia abajo? Sí Vale, voy Ya lo remato Creo que está muerto Por si acaso Me tengo que aventar, eh Tengo que aventar Ah, no, estoy bien, estoy bien Este es otro Kuchi ¿Eh? No, esa es la base Esa es la base Sí, sí, la de la base Con una copeta han disparado Tiene pura mierda Estoy justo por detrás Sí, esto no tiene nada Miren tú, te mueves tú Yo estoy en los espinos donde nos vimos Estoy en los espinos donde nos vimos Vale Kuchi, vamos hacia la colina Atrás A los pinos de arriba Donde me vendé la primera vez Vale Retírate para allá, brother Bien, vamos a ver si le encontramos Un mejor ángulo a esta gente Hacia donde me vendé, brother Estoy intentando buscar el tipo que maté A ver si tiene un arma buena Secundaria, tío ¿Dónde estás? Creo que te he visto Buscando el tipo que maté A ver si estás visto a 10 Vale Vale Me retiro y recargo, eh Vale, vale, vale Estoy en los pinos de la colina Donde me vendé Ajá, sí Ah, el tipo este, que aún no Ah, está aquí Ten cuidado, brother Te van a agarrar ahí Se parece que tiene un arma automática Ah, pero tiene Tiene un arma automática No ha caído Ya Mhmm Kuchi, estoy bordeando Eh... Por la derecha Otra vez por los pinos A ver si llegar a haber alguien arriba Esta gente para sacarla de la base Va a estar durísimo Escucha No sé, brother No hay tiro hacia la base ¿Eh? ¿Qué? Un tiro silenciado No lo sigo yo Ni lo he escuchado Yo voy a hacer la posición ¿Dónde te vendaste? Vale Rodea por la derecha, Kuchi Sí Y hacia arriba Ajá, hacia luego Bajas a la derecha Y te vienes hacia el... Hacia la línea de árboles Voy a meter en un arbusto ¿Has pasado el clarito? Sí, he pasado un poco ¿El clarito lo has pasado? Hay una línea de árboles Que regresa hacia la base Otra vez de ellos O sea, vas de cuenta Ah, vale O sea, bordea por la derecha Sí, sí, sí Y luego hacia los pinos Y va a ser como una línea de árboles Que regresa hacia la base Vale, vale Pero yo estoy un poquito más A la izquierda en un arbusto Pero esta gente no sale No, vale Ahí tengo a ti Estoy atrás de ti, Kuchi A tu derecha atrás Mira, Kuchi Mira Ten cuidado Ten cuidado Porque por ahí Escuché el disparo Que sea, son los de la base, brother Son los de la base, por favor Sí, vámonos de aquí Estos putos no van a salir, tío Ya te debe haber agua, baña Vale Por derecha Van los zombies Van los zombies Por derecha Por la eléctrica, Kuchi Voy bordeando por la pared Veo los zombies Kuchi Van para la eléctrica Tengo que matar a este puto zombie Yo, Kuchi Ah, tío Puto zombie asqueroso De mierda Cúbreme, Kuchi Estoy en la esquina Sí, sí, tranquilo Putos zombies asquerosos, tío Vale Hay alguien en la base ya, eh Sí, sí Lo sé, lo sé Hay alguien por ahí Pero no le he dicho He visto los zombies moverse Pero el tipo no lo hizo Estaba como por la eléctrica Por eléctrica, sí Por ahí sonaron los disparos La última ubicación de los zombies moverse Ha sido en eléctrica No he vuelto a saber más nada Pues por ahí está el tipo, Kuchi Sí, lo estoy Lo estoy espoteando Pero no lo veo Pero veo ya la espera de estos juegos Yo estoy cerca de eléctrica, eh Pero en la esquina de la base Cuidado, estaba con 10 y medio, tonto Estoy un poco jodido Me voy a esperar unos segundos Nada más en lo que me recupero El tipo va a entrar a la base Lootear, eh El tipo está claro Pero a ver si lo localizo Es que no lo he visto todavía Mira las vías del tren Que vienen bajando de la Sí, estoy mirándolo a otro lado Lo que pasa es que yo lo que cubro bien Es cárcel Vale Voy a arrimarme por la pared O sea, pegado al muro Hacia eléctrica Excepción ¿Tú vas como para cárcel? Sí, pero voy por el muro Vale Vale, veo al puto zombie Es que ha usado ese ahí Vale, vale El tipo ha pasado por cárcel Por la derecha de cárcel Porque te estoy viendo aquí ¿Vale? Regreso Regreso Sí, ha bordeado cárcel por detrás ¿Por detrás de cárcel? Sí, ha pasado por la derecha de cárcel Hacia atrás No sé hacia dónde Lo veo ¿Todo está? Está como en la torre de la esquina En la torre de la esquina La torre de la esquina ¿Cuál torre de la esquina, Cuchi? ¿Qué le pasa al arma aquí? En la torre de la esquina de la izquierda ¿Pero por contenedores dices tú? No, en la que estábamos pegando la eléctrica Ahí estaba Ya lo he perdido ¿Qué tal, chico? Al lado del iglú Por eso, esos contenedores, Cuchi Sí, sí Al lado del iglú Por ahí estaba, ¿eh? Pero lo he perdido Mi arma se ha bugueado Vale, está en cárcel ¿Está en cárcel ahora? Sí, cárcel ahora mismo Subiendo Eso va a salir, ¿verdad? Efectivamente Salen breve Vale Va a salir, ¿eh? Sí, sí, sí Ah, tío Se me viene este zombi a mí, tío Es asqueroso Cubre la cárcel, tío Cubre cárcel, Cuchi Sí, le disparé ¿Dónde está? En el cárcel Pero no le vi Salió de cárcel Corriendo Corriendo Lo fallé Corriendo por detrás Corriendo por detrás Sucedo contigo No lo veo, Cuchi Salió corriendo por detrás Estoy rusheando, ¿eh? Hace aquí Pero fue como para contenedores, ¿no? Sí, como para aquellas cosas Vale, lo veo, lo veo Lo rompido Está en el iglo, Cuchi Vale, voy Le he pegado, le he pegado Está tocado Está tocado Está en el iglo Está tocado en el iglo Vale, pero estoy lejos Estoy llegando No sé si está inconsciente No lo sé Está tocado en el iglo Está armado Tú vas corriendo para arriba, ¿no? Sí, yo voy corriendo hacia arriba Sí Lo voy a bordear por el otro lado del iglo No sé si lo he tumbado, Cuchi ¿Lo he tumbado? No lo sé Está cerca de contenedores Está en el iglo Está en el iglo Está en el iglo adentro La esquina a la izquierda Esquina a la izquierda Ahora esquina a la derecha Dispara Cerró la puerta el tipo Vamos, Cuchi Estoy cubriendo la puerta del club ¿Ya estás aquí? Sí, estoy en el vagón Vale Déjame recargo Y voy a por él Está tocado el tipo Pobre la puerta Le voy a abrir Tiene que estar A la derecha Vale Vale Vale, yo estoy Yo en verdad me voy a la izquierda He volvido a pegar, tío No, cae el hijo de la gran perra, tío Ha caído, ha caído, ha caído Cuídala Ahí está muerto Ahí está muerto Muerto No lo veo, Cuchi No lo veo Son varios Son varios, Cuchi Tiene que haber corrido para el otro lado No sabíamos, Cuchi Estoy en la mierda, brother Para la otra colina Tiene que haber corrido Yo me iba a levantar Yo me tome en darme o me muero ¿Qué zona están? Eh, como de las vías del tren, Cuchi Se mataron los pies Ah, me mataron ya ¿Se mataron? Sí, estaban justo por mi cuerpo Donde caí Es que justamente nos llegaron por detrás, Cuchi Escucharon que el tiroteo llegaron, brother Estaban preparados Vale, vale, vale Veo uno, veo uno por la derecha Vendate, vendate, rápido, rápido Tengo uno en la mierda, Cuchi Me viene el otro, Cuchi Está tocadísimo, tío Sí, estoy muerto, Cuchi Last ten, brother Fuf, qué buenísima, Cuchi Gracias, cuchi Música Gracias por ver el video.